Pues, la física nos describe el comportamiento del universo, y en el universo hay esas cosas raras llamadas seres vivos. La física nos ayuda a entender cómo funcionan esas cosas raras llamadas seres vivos, que a su vez tienen procesos complejos en su entidad de interacción de la materia, que se llaman reacciones químicas. Y para entender las reacciones químicas, necesitamos entender que las reacciones químicas dependen de las propiedades físicas de la materia. De las propiedades físicas a escala atómica, dependen de las propiedades eléctricas, electromagnéticas y cuánticas de la materia. Y todo eso se describe a través del lenguaje. A través de abstracciones matemáticas. Finalmente, la matemática es una forma de lenguaje, desarrollada al menos por los humanos, en el planeta Tierra, que es esa tercera roca que gira a 150 millones de kilómetros de la estrella que la tiene atrapada en su campo. Entonces, si entendemos las matemáticas, vamos a poder entender todo lo demás. Si solamente vemos las cosas por encima, podemos describirlas como son. Pero podemos saber cómo son por dentro, cómo funcionan, cómo interactúan, difícilmente. Finalmente, mi doctorado lo hice en química, gracias a que, estudiando biología, caí en un laboratorio de biofísica, donde estudié los procesos químicos a nivel molecular, a nivel membrana en los organismos. Y que pude hacer modelos matemáticos de ellos. Y por eso pude hacer mi doctorado en la división de ciencias básicas y ingeniería de la base de Palapa. O sea, un biólogo entre SBI, gente de SBI, esas cosas raras que no hay en la división. Son menos amigos. Finalmente, además, entendí otra cosa. Número uno, que las matemáticas son muy antiguas. Son previas a la civilización. Los arqueólogos y antropólogos han encontrado fragmentos de hueso con marcas que la única interpretación que se les puede dar es que son representaciones matemáticas del mundo en el que vivían las personas, los humanos, que marcaban esos huesos. No son, ah, son los dientes de un diente, se sabe, no. Porque hay ciertas características que tienen, que hacen suponer que efectivamente esas marcas pueden representar cosas que esos humanos veían. Y que sí, antes de eso, vimos que hemos encontrado que en algunos lugares, en algunas rocas, en algunas cavernas, hemos encontrado cosas más o menos así. A ver si no me quedan muy... ¿Qué sería eso? Una especie de pintuar, un preste de unos matos cazando a mamús. Digo, según, si yo hubiera sido de aquella época, yo hubiera sido representado. Bien, más o menos. Se han encontrado entonces fragmentos de huesos que tienen... Más o menos de esta manera, luego les voy a compartir algunas de esas imágenes a través de los medios electrónicos. ¿Qué son rayas al azar? Quizás fue producto de estar quitando la carne que estaba pegada al hueso, que dicen que está más rica. Dicen que la carne más rica está pegada al hueso. Qué bueno que no me han devorado a mí. O sea, se ven no solamente marcas, sino también grupos de marcas. Lo que hace suponer entonces que pueden ser representaciones, quizá no de un mamut, quizá de varios mamuts. O quizá de varios cazadores, no sé. Es decir, pito, soy biólogo, cuando tardé en clínica, no paleontólogo ni antropólogo. Aunque de repente leo este tipo de textos. Entonces, esto es previo a las civilizaciones. Aquí sí que debe ser más sencillo que ir a la luna. ¿Alguno de ustedes ha ido a la luna? ¿Alguno de ustedes está en la luna? ¿No se están para teniendo aquí? ¿O está en la luna? Ok. Pues, las matemáticas, tal vez no sean tan concretas. Tal vez el detalle es cómo nos las han presentado. Quizá es porque las matemáticas son formas de representar cosas de la realidad. Al igual que una pintura. Una pintura más realista, ya hay pintura abstracta, pintura simbólica. Hay problemas que si el autor no le dice a uno lo que es, uno puede interpretar lo que uno quiera. Podría aparecer hasta pruebas psicológicas. ¿Cómo se llama el Rochelle? Así que llega, está el paciente con el psicólogo, el psicólogo experimental, le hace las pruebas. Y le tiene usted aquí, una mujer desnuda parada. Y ahora, ¿qué ve? Una mujer desnuda sentada. ¿Y en esta? Una mujer desnuda acostada. Lamento decirle que usted debe ser un profundo, complejo sexual. Yo, si el que hizo es cocinado, es usted. Este problema de la interpretación de las representaciones abstractas. Y ese es quizá el principal problema para saber, ¿qué es lo que esto significaba para la persona que cursa estas marcas? Bueno, afortunadamente no es esta la matemática que vamos a estudiar en el curso. Es una un poco más reciente que costó, sí, costó trabajo desarrollarlo. Bueno, quizá lo primero que hicimos fue aprender a comprar. Primero ver cosas. Somos cazadores, recolectores, nómadas, errantes en las llanuras del este de África, que fue donde evolucionamos. Donde aparecimos por la evolución como especie. Entonces, y quizá aprendimos que al tomar una roca, podíamos conseguir comida. Más fácilmente que antes. ¿Por qué? Porque realmente éramos cazadores y recolectores. ¿Cómo son los cazadores en la naturaleza? ¿Cómo son los depredadores? Terrestres. Podemos ser ágiles. ¿Qué más? Debe haber alguna otra necesidad biológica, alguna otra característica biológica, para poder ser un eficiente depredador. Voy a intentar atapar o con mis manos clavarle mis garras. Me las corté hoy. Aquí traigo el portavoz. ¿Tengo garras? Nada, con ella. Pero no son como los de los que me casan a mí. ¿Éramos cazadores? No. La pregunta es cómo sobrevivimos como especie. Si no éramos cazadores. Porque pensábamos, ¿no? Ya es un cerebro que podemos utilizar. Bueno, antes de que pensáramos un poco más como ahorita, no pudimos ser cazadores. Entonces, ¿qué comíamos? Ahí vas a ver. ¡Éramos beguis! ¡Éramos beguis! Los gorilas, muy cercanos a nosotros biológicamente, sí son beguis. No comen carne. A diferencia de los chimpancés. Los chimpancés sí llevan a comer carne. Es más, se comen entre ellos. Se ha encontrado eso en el campo. Los gorilas no. A pesar de que son más grandotes, más robustos, más fuertes. No se diga a los machos que tienen el árbitro. ¿Lo entienden? Y son beguis. Son vegetarianos. Son herbívoros. Y ellos se tienen, ¿no? ¿Ya han visto cráneos de gorilas? Tienen las manos muy parecidas a las de los humanos. O los humanos tienen muy parecidas las manos a las de los gorilas. Quizá un poco más robo. Bueno, para que ya tienen las manos más robustas que yo. Pero, tienen colmillos. Además, uno podría pensar que son cazadores y que cazan a mordidas. No. ¿Para qué semejantes colmillos? Los gorilas. ¿Para la defensa? O para competencia, para conseguir a las hembras. Si a los francazos no a las mordidas, a lo mejor sí. Como aquel boxeador Mike Tyson, ¿no? Pero mordidas a los ocho. O fue el mordedor o el mordido. Pero, me acuerdo que hubo un mordidas en esa pelea. Qué bueno que no tenían colmillos. De gorila. No éramos realmente cazadores. Tampoco éramos vegetarianos o herbívoros. ¿Han visto el vientre de los gorilas? ¿Han visto la barrilla de los gorilas? Y no toman cerveza. ¿Por qué los gorilas tienen un vientre tan grande? Porque son herbívoros. Y para poder fermentar la fibra, requieren tener un intestino grande. Un intestino delgado grande. Al final del intestino, en donde se conecta al intestino grueso, al colon, hay en los humanos una tripita. Bueno, yo, por lo que ya no soy humano, no tengo esa tripita. Fíjense. Cuando estaba yo empezando la maestría, me operaron. Me sacaban la pérdida. El apéndice es un órgano vestigial. En los gorilas está perfectamente desarrollado. Y hay un gran cultivo de bacterias. En la mía también había un gran cultivo de objetos. Esto es un antibiótico. Los gorilas, no, el gorilas es normal, es necesario para poder nutrirse. Las bacterias fermentan la fibra y el producto del metabolismo de las bacterias es nutriente para los gorilas. ¿Los humanos lo tenemos? No. Ergo, no somos. Elívoros. O tampoco éramos depredadores. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a un oso a comprar. No, no había oso todavía. ¿Qué no hacíamos? ¿Qué comíamos? Lo que podíamos. ¿Y qué podíamos comer? ¿Qué podíamos encontrar en las ranuras del este de África, donde había grandes depredadores? Y también grandes manadas de presas. Productores primarios, lo llamarían. No, consumidores primarios. Los productos primarios son los verdes. No los ecologistas. Son los verdes. Los consumidores primarios. Las rajas. Los antílogos. Son los consumidores primarios. Los conejos. Los ratones. Con las semillas. Tal vez comíamos ratones. Tal vez correteábamos conejos. ¿Han intentado cortar conejos para descasarlos? No es nada fácil. ¿Qué sería más fácil que andar como loco correteando un conejo? Además, en el este de África no hay conejos. Aprovechando que estaba ahí distanciando el cadáver. Éramos caroñeros. Lo más probable es que fuéramos caroñeros. Alguien diría, oye, hoy nos diría, qué rico. La carne te graba al hueso en la barrica. Quizás la erenga. Además, en los huesos largos, ¿qué hay adentro? La médula. La médula. Han tomado taquitos de... ¿Cómo lo llaman? Pétano. Tacos de pétano. Es ahí, es de pétano. Ya va a ser hora de comer. Lo pesado de este curso es un horario que se atraviesa la hora de la comida. Bueno, bien, entonces, ahí estaba la comida de lo que habían dejado los otros y tendríamos que competir en todo caso con las hienas, con los buitres y otros caroñeros. Podríamos llegar, ¡eh, eh, saca! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera sopilotes, fuera sopilotes! ¿De qué otra manera podíamos conseguir más fácilmente el alimento? Quizás alguien agarró, ¡ah, fuera sopilote! ¡Fuera! ¡Fuera sopilote! ¡Fuera sopilote! ¡Qué bueno que era el cartón y no una roca! Y entonces inventábamos las primeras herramientas y al mismo tiempo las primeras armas. Al menos para asustar a los buitres y poder conseguir un poco más de tejido blando pegado al hueso. Quizás eso fue, y una vez que quedaba el hueso ya pelón, ¿qué podemos hacer? Romperlo y sacar la médula. Y dentro de la médula que hay, en conjunto con la médula que hay, ácidos grasos. Ácidos grasos insaturados. Y de eso están formadas nuestras novedades. Quizás catalizó la evolución de la inteligencia. La evolución de la protección cerebral. Y quizás eso, también nos dimos cuenta que era más fácil si había 50 buitres que los asustáramos entre... Dicen, ya estoy asignando números. Vemos muchos buitres, y somos pocos humanos. Necesitábamos no solamente tener una relación aproximada de cuántos contra cuántos, sino mientras más preciso fuera, quizás podríamos planificar mejor el ataque contra los buitres para quedarnos con lo que quedaba de carroña. Hubo la necesidad de empezar a contar. De tener idea de las cantidades de cosas que estaban a nuestro alrededor. Bueno, pasamos de ser solamente carroñeros, como ya inventamos las herramientas, ahora las mejoramos, invertamos las armas, las mejoramos, y ahora ya sí, no tengo garras, pero traigo una roca picuda. O un hueso picudo, que se parece a un colmillo, a una garra, y entonces ya quizás puedan atrapar presas más grandes. Y si no voy solo, quizás encontramos que, si somos varios, podamos con mayor éxito poder tener la cena de mañana. Entonces hubo la necesidad de concebir cantidades, y esto nos obligó a contar y era el paso que faltaba para llegar al concepto del número. Y por cierto, aquí estamos viendo dos números, ¿no? Este es un número y este es otro número. Y estamos viendo cuántos de estos se requieren para este. Es decir, hay aquí una relación entre números o cantidades. Finalmente, estos números o cantidades representan cosas reales, cosas del mundo real. Pero estos números o cantidades son abstracciones de algo que sí existe. La abstracción no existe más que adentro del funcionamiento de la corteza cerebral, desarrollada quizás gracias al retano de los huesos largos. ¿Se dan cuenta cómo esto era? Parecía que hubiera sido un proceso de evolución biológica inevitable. Todo gracias al meteorito que cayó en su luz, ¿no? No estaremos aquí. A lo mejor sí. Habría aquí un profesor con tres dedos, dandole clase a otros con tres dedos. ¿Por qué tres dedos? Los dinosaurios tenían tres dedos. Bendito a veronito. Un meteorito o cómete. Creo que haya sido que cayó ahí en tu casa. ¿Bien? Ok. Eso permitió la evolución de los mamíferos. Extinguía a los dinosaurios. Y finalmente se dio esta gracias al producto de la evolución de la inteligencia como ventaja evolutiva. Quizás fue ese momento en el cual arrojó aquel homínido. La roca fue una revolución cultural, una revolución científica, una revolución en la evolución. Que se dio cuenta de lo que hizo y quizás lo repitió. Había que hacerlo por duplicado para estar seguro. Estaba inventando la ciencia. ¿Bien? Entonces, esta evolución nos llevó necesariamente al desarrollo de las matemáticas. Como abstracción de cosas reales. Podríamos haber hecho las representaciones gráficas, pinturas, pictogramas, pero sin sentido numérico. Como algunos, todavía algunos historiadores y paleontólogos y arqueólogos los interpretan como arte rupestre. Quizás son catálogos científicos, quizás son ecuaciones, relaciones entre cosas. Lo que hay en las Cox, en la Mira, y en ese montón de hallazgos de marcas rupestres que hemos visto. Esto no es necesariamente arte. El arte no tiene utilidad. El arte es meramente estético. Digamos que la utilidad sería emocional a través del gozo, del disfrute de la observación, o de la percepción de esa obra artística. En cambio, la matemática tiene utilidad. Nos permitió sobrevivir. Nos permitió por los ojos. Y nos permitió construir, a partir de esto, las primeras civilizaciones. Sin el descubrimiento o el intento de esa forma de abstraer a través de modelos a la realidad, no podríamos haber llegado a eso. Y eso quizás tuvo que ver con que tuvimos que conseguir las cantidades. ¿Somos pocos y son muchos sopilotes? O somos muchos y son más o menos, y tú te vas contra un sopilote y yo contra otro, y entonces los costamos más fácilmente. Y conseguimos más fácilmente la comida. Fue una necesidad biológica. Eso nos ayudó a sobrevivir. Como es que es la invención de la matemática. O el descubrimiento de la matemática. No sé si es invento o es descubrimiento. El invento ya está, ya existe. Vamos a ver, al revés. El descubrimiento ya está, ya existe. El invento, en cambio, es un producto realmente humano. Entonces, no debe ser tan complejo. Sí, sí, vamos poniéndole más elementos, más consideraciones, entonces tiene más componentes. Y al tener más componentes, será más complejo, no necesariamente más difícil. Digamos que nos requería más trabajo. Y el trabajo, eso sí, no es fácil. Que si fuera fácil, como decía Cantinflas, no pagarían por él, no pagarían por hacerlo. Bueno, hay cosas respetables de ese señor. Hay cosas muy respetables de ese señor. No la película que es un asunto. Bueno, ok. Además, ya entrados en la biología, mencioné en un principio que la biología moderna la crearon, la descubrieron. y son, por eso, los padres de la biología, Darwin, igualas por un lado y Mendel por el otro. ¿Qué fue lo que descubrieron Darwin, igualas? ¿Qué descubrieron Darwin, igualas? Hemos hablado de la evolución. Pero el concepto de la evolución es antiguo. De hecho, desde los griegos se dio cuenta que los organismos cambiaban. Incluso algunos decían que cambiaban porque así lo querían los dioses. No, no, no. Cambian por cuestiones naturales. Cambian solitos. La pregunta era ¿cómo cambiaban? ¿De qué manera cambiaban? Antes de esa propuesta, la propuesta anterior a la de Darwin, igualas, bueno, hay que decir ¿qué Darwin? Charles. Porque su abuelo, Erasmo, Erasmus Darwin, también estudiaba la evolución de los seres vivos. Solo que Erasmus Darwin pensaba que cambiaban de la misma manera que lo explicaba Lamarck. Lamarck decía que, por ejemplo, había jirafas y tenían el cuello largo de las jirafas porque unos antílopes habían estirado el cuello para alcanzar las hojas de arriba. Y entonces, así se formaban las jirafas. El problema era que no había pruebas para demostrar eso. Darwin vivía en Gran Bretaña en una zona donde era una zona económicamente mixta. Había actividad industrial. de hecho, eso fue lo que le patrocinó su investigación. La industria de la cerámica británica fue lo que le patrocinó su investigación. Nunca trabajó en una universidad. Si no, no hubiera podido descubrir la evolución por selección natural. Se la había pasado llenando puntos para el lesní. y no hubiera descubierto la evolución por selección natural. Y también había actividad agrícola en la zona. Agrícola y pecuario. Había agricultores, había ganaderos y los ganaderos criaban borregos, por ejemplo, lana inglesa históricamente muy famosa. Y Darwin algo que se dio cuenta es que había borregos distintos en diferentes lugares de Gran Bretaña. Y que además históricamente los borregos no habían sido iguales. Los humanos los habían ido seleccionando artificialmente. Él observó el mismo patrón en organismos no creados por los humanos. Realmente lo que lo llevó a pensar en la selección hecha por la naturaleza para crear la diversidad de organismos fue lo que lo observaba en el campo británico de la selección que hacían los humanos de la selección de los organismos domésticos. Sí contribuyó los pinzones de las galápagos y las tortugas de los fósiles eso le ayudó a armar el rompecabezas y eso sí le costó mucho trabajo. El viaje del virus terminó en 1830 ¿qué? 33, 34 y publicó el libro en 1859. ¿Cuántos años fueron? No hubiera estado en el espíritu. Habrían corrido. Escribó varios libros en el transcurso. Y es algo precisamente lo que les quiero mostrar. ¿Sí tenemos señal? Sí. Entonces las matemáticas se van a decir ya vimos que es un talomatizante para ese señor y para algunos de los profesores también. y podemos ver que no tengo aquí libros del origen de las especies pero sí tengo aquí otros libros de Darwin como el del viaje en el libro. Ahí está. Si usted da un poquito de foco a él. Si le mueves un poquito al foco pero soy yo o no. Esto. Y una palanquita arriba de la red. Donde lo veas más fino. Ahí está. Crisame más. Yo casi, ¿no? Entonces esta es una versión electrónica del libro del viaje del libro una edición digitalizada de una versión original de 1913 pero el libro lo escribió en vida antes. Ahí está la primera edición salió en 1860 al año siguiente de la publicación de Origen de las especies. Pero así como está este libro de Darwin está sus observaciones geológicas de Sudamérica donde él empieza a relacionar los niveles de estratos geológicos con la ubicación de fósiles efectivamente. Y fíjense más interesante está este. Digamos que este libro es el sustento de la teoría por la evolución ¿cuál es el título? La variación la variación es lo que alimenta a la evolución de hecho y además el producto que se vayan produciendo en los a partir de las crías organismos ligeramente diferentes hace que con el tiempo haya variación que lleva a la formación de especies dadas condiciones ambientales. Entonces esto es lo que básicamente es donde se desprende la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Alfred Watson Wallace. Wallace observó lo mismo estudiando siendo naturalista estudiando organismos en el sureste de Asia fue donde trabajó mientras que Darwin empezó trabajando en Gran Bretaña luego hizo el viaje de tres años en el vivo y eso le permitió cerrar el círculo de sus ideas para plantear la teoría de la evolución por selección natural. ¿Qué es lo que dice la teoría de la evolución por selección natural? En pocas palabras ¿qué es lo que dice? Sea a través de la domesticación de plantas y animales o la selección que hace la naturaleza de los organismos que sobreviven esos que sobreviven son los que dan lugar a las nuevas especies ¿qué es lo que nos está diciendo? que los organismos cambian en función cambian cuando hay factores ambientales ¿correcto? bueno ¿qué fue lo que hizo Nude? ¿qué fue lo que hizo Mende? ¿cuál fue la aportación de Mende? Mende y déjenme cierra la pantallita tiene una en frente de la lente tiene una cosa exilajada esta para que te coja ojalá aquí está esto Mende Mende planteó o explicó con las leyes de la herencia cómo funciona la herencia la herencia no de lo que te dejan tus abuelitos en billetes o en propiedades sino de lo que te dejan adentro de ti mucho amor no pero no en el hipotálamo sino en cada una de tus células ahora lo sabemos la herencia biológica como a partir de por ejemplo dos padres si tiene que ser dos padres ahí no sirve de mucho que haya tres padres cuatro padres cinco padres hoy en día que sería misa de cinco padres este hay por ejemplo hijos diferentes y a partir de estos hijos diferentes estoy ahorita inventando se van diferenciando a lo largo del tiempo las características que pasan de padres a hijos a nietos finalmente quizás suceda vamos a ponerlo por acá que al llegar a una cierta generación ya ya algunas de las características de algunos de los padres originales ya no aparecen cómo se van distribuyendo todo eso lo estudió Mendel que trabajaba en un monasterio no le hacía al monje era monje pero era naturalista y de hecho dentro de la como naturalista había estudiado lo que ahora llamaríamos física y matemáticas y entonces finalmente si ustedes revisan los trabajos de Mendel son trabajos en los que yo aquí hice una representación gráfica como podría haber sido la cacería de mamús por los nómadas africanos o los cazadores africanos en lugar de hacer esta representación además de hacer esta representación aquí Mendel hizo algo parecido a esto quiso modelos matemáticos de cómo se van distribuyendo las progenies conforme pasan las generaciones en diferentes especies de organismos que estudió en particular vegetales y observó cómo se cambiaban estas características pero hizo modelos a través de abstracciones más